Amigos nuestros, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron? Yo espero que muy bien, porque el deseo nuestro es transmitirles, mostrarles cómo se encuentra el ambiente acá en Guatemala. Vean las vacas que son criadas acá por nuestra gente guatemalteca. Bueno, les decía que nos sentimos muy felices porque queremos mostrarles cómo amaneció el ambiente de hoy. Estamos 5 de noviembre del año 2021 y pues acá en Guatebella, Guatemala, el ambiente está así, como lo pueden ver, nubladón, así le llamamos nubladón. Fíjense que en el pleno mes de noviembre, lloviendo y esto pues solamente Dios sabe por qué sucede. La lluvia se atrasó, no sabemos, pero lloviendo en noviembre se siente y se mira muy raro porque prácticamente la lluvia debe de finalizar en el mes de agosto. Todavía se extiende septiembre, pero ahora la lluvia en este año se extendió no solamente septiembre, octubre, todavía en noviembre. Y para la gente que está allá en Estados Unidos, este muñecón está diciendo hasta pronto a todos quienes se marchan a la tierra de el tío Sam. Así es como nosotros le llamamos a los Estados Unidos. Y pues por acá vean cómo está creciendo el mercado, la construcción de diferentes empresas en lo que concierne al movimiento acá. Muy cerca del río, miren, están haciendo una bodega tremenda acá en el lado izquierdo y acá ya en el lado derecho, varias bodegas también en construcción y así sucesivamente podemos ir señalando cuánto es que ha ido creciendo por acá esta nueva carretera que es como media periférica, se podría decir, o medio periférico porque fíjense que este es un camino nuevo que hicieron rumbo a la capital y pues al haber realizado esta media periferia, llamémoslo de esa manera, rumbo a la capital hace que ya no se congestione en cuatro caminos que justamente ahora que están construyendo el desnivel es bastante difícil poder en este caso pues realizar el desvío a ese lugar. Entonces se está realizando acá justamente en esta carretera, como les decía a ustedes, es como media periferia porque es como periférico, pero la mitad del periférico porque es más o menos una distancia de un promedio de unos 3 kilómetros aproximadamente del migrante rumbo a la capital. Aquí se va rumbo a la capital y acá se ingresa a cuatro caminos. Increíble, ¿verdad? Pero son de los desarrollos que se dan acá. Y abriéndose el medio periférico rumbo a la capital, pues quiero decirles a ustedes que el comercio ha crecido de una manera impresionante que solamente pues las imágenes hablan por sí solas. Y luego por acá cruzamos rumbo a cuatro caminos y acá vamos a encontrarnos con la empresa que se llama Depósito Leti que está acá entre cuatro caminos y también se llama San Cristóbal Toto Negapán. Y por supuesto, pues ustedes pueden ver también la milpa en el sector derecho donde podemos presenciar también que está a punto de tapiscarse. Acá está Depósito Leti de Corporación Éxito S.A. que cuenta con lo mejor en materiales de construcción, tales como Cemento, Cementos Progreso y también Hierro Estrella G que pueden darse cuenta que se está descargando por trailada completa. Ahí podemos ver el trailer descargando hierro de la marca Estrella A.G. Así que, mis amigos, esto es lo más importante que hemos dicho. Hasta pronto, les dice Leopoldo Hernández. Dios les bendiga y como siempre, mucha precaución en todo. Hasta pronto, les dice Leopoldo Hernández.